Peina tu mascota y reduce el pelo suelto en tu hogar, ropa y diario vivir. Hola, soy Alejandra de Agrocampo y hoy te voy a mostrar un cepillo ideal para perros con pelo corto. Con ayuda del Fulminator Undercut de Shitting Tool, para pelo corto podrás eliminar la capa interna del pelo de tu mascota que se encuentre muerta o suelta, sin llegar a cortar o dañar la capa superior de su pelo. Es un cepillo deslanador para uso semanal que cuenta con un mango ergonómico, para un manejo cómodo y sencillo, y un botón Food Ejector que permite limpiar y retirar el pelo suelto de la herramienta con facilidad. Además, posee un lindo borde de acero inoxidable con la tecnología SkinGuard, que ayuda a deslizarlo sobre la piel de tu perro de forma 100% segura, y tecnología EdgeGuard, que protege los dientes del cepillo una vez no se utilizan. Encuéntralo disponible en tres diferentes tamaños, para perros de raza pequeña, mediana y grande, en nuestra página web www.agrocampo.com.co o directamente desde nuestro hipermercado. No olvides ingresar a nuestro canal de YouTube, Agroplay, y conocer muchos más tips acerca del cepillado en tus peluditos. Nos vemos en el próximo video amigos, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.